Perú San Palmas La mañana Esa tierra que mis ojos miró He crecido escuchando el murmullo De las aguas del río hablador Y aprendí escuchando su arrullo A sentir por Lima tanto amor Y aprendí, aprendí Escuchando su arrullo A sentir por Lima tanto amor Por eso al escuchar la marinera el bass La guitarra el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este bass que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Soy peruana que vive en Perú Y ponerle por nombre querido Soy peruana que vive en Perú Un beso Que rico Por eso al escuchar la marinera el bass Es la guitarra el cajón Es la guitarra el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Es la guitarra el cajón Este bass que en mi pecho ha nacido Este bass que en mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Gracias Y ponerle por nombre querido Soy peruana que vive en Perú Y ponerle por nombre querido Soy peruana que vive en Perú Gracias 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 Gracias.